Hola amigos, hoy queremos daros a conocer unas simples nociones de cómo clasificar el dolor y de cómo actuar en consecuencia eligiendo así el tratamiento adecuado al problema. Existen dos clasificaciones generales del dolor respecto a la duración, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo por definición es todo aquel dolor de aparición repentina producido por una actividad deportiva, laboral o accidente ligado la mayoría de las ocasiones a una lesión tisular que puede durar desde unos días hasta varios meses. Sin embargo, el dolor crónico es todo aquel dolor que dura más de seis meses, en donde la existencia de una lesión tisular no está tan clara. Los profesionales de la salud coinciden en que la mayoría de lesiones tisulares pueden estar curadas en un periodo de tres a seis meses, por lo tanto, el dolor que sufrimos tiene un origen diferente al de la lesión inicial. En otras palabras, se trata de un problema mucho más complejo que hoy en día afecta hasta un 20% de la población mundial. ¿Y cuál es la solución? ¿Tomar medicamentos de manera indefinida durante el resto de nuestra vida para calmar el dolor? ¿O buscar en nuestro interior nuestra vida y nuestras rutinas para tratar de encontrar el origen del problema? Estas cuestiones quedarán contestadas más adelante. Ambos dolores, agudo y crónico, al tener un origen y carácter diferente, necesitan ser tratados de manera diferente. En el dolor agudo ligado a una lesión tisular, el tratamiento estará orientado a mejorar y ayudar las capacidades curativas de nuestro propio cuerpo, protegiendo la zona, reposando, tratando el dolor y la excesiva inflamación. Por lo tanto, para todo dolor agudo, en la medida de lo posible, intentaremos aplicar estos consejos. Reposo relativo, aplicación de métodos antiinflamatorios como los medicamentos, el masaje, el hielo en lesiones ligamentarias y tendinosas o la aplicación de baños de contraste en las inflamaciones más rebeldes y proteger y comprimir la zona mediante un vendaje. Mediante estos consejos, acompañaremos a nuestro propio cuerpo hacia la recuperación. Sin embargo, si se trata de un dolor crónico, el cual nos hace sufrir desde hace 6 meses o más, debemos buscar más allá de la lesión inicial. Revisar toda la historia del problema, anotando todos los detalles, no solo sobre la lesión, sino sobre toda nuestra vida, hábitos, vida laboral y estado emocional antes, durante y después de la lesión, con el fin de encontrar qué factores están cronificando el dolor. La alimentación, el estado psicológico y anímico o los hábitos no saludables como beber o fumar juegan un papel fundamental en nuestra salud, pudiendo ser estos los desencadenantes del dolor crónico. Con este vídeo queremos concienciaros de que la solución a los problemas crónicos no es resignarse y tomar medicamentos. Una terapia mediante ejercicios, sumada a una búsqueda personal de los motivos o razones por las cuales estamos sufriendo, son la clave para una verdadera recuperación. Conocer la clasificación del dolor en agudo o crónico nos orienta hacia el tratamiento que debemos tomar, algo fundamental para el éxito de nuestra terapia. Espero que mediante este vídeo os hayamos abierto los ojos y ayudado a ver vuestro dolor desde otra perspectiva. Si te ha gustado el vídeo, considera compartirlo con todas las personas cercanas a ti. Comparte bienestar y salud y ayuda a todas aquellas personas que tengan un problema parecido al tuyo. Pon la fisioterapia al alcance de todos. Fisioterapia a tu alcance.